¿Sabes qué es el Puli? Se trata de una de las razas de perro más desconocidas del mundo. Es fácil de reconocer por su pelaje, compuesto por largos rizos que pueden llegar hasta el suelo y tienen forma de rastas. Se trata de una raza musculosa y robusta. Se recomienda solo para dueños con experiencia porque requiere de mucho adiestramiento. A la hora de adoptar un perro Puli como mascota, es importante saber que es muy activo. Necesita hacer ejercicio físico todos los días. También es importante prestar atención a su higiene, sobre todo por su pelaje tan grueso. Cuéntanos en los comentarios si conoces otras mascotas extrañas. Si te interesan este tipo de videos, siga al Tío Piñata. Te prometo que no te arrepentirás.